Música Ya pueden comenzar a ver el tipo de vehículo que vamos a probar hoy En diciembre del año pasado tuvimos la oportunidad de tener el primer contacto con este pequeño auto Hoy probamos el Smart Eléctrico Seguramente es el auto del futuro Quizás no es del presente para Miami Ya les cuento por qué Tiene un andar increíble Obviamente es súper pequeño, ágil Obviamente tiene solamente dos plazas Es ideal para las grandes ciudades Música Yo comencé el informe diciendo que quizás es el auto del futuro Pero no del presente ¿Por qué digo esto? Aquí en Miami, en la zona donde vivimos nosotros Casi ningún edificio, como en el caso mío que vivo en el departamento Tiene o está preparado para este tipo de auto Cualquier tipo de auto eléctrico Por consiguiente cada vez que hay que cargar las baterías Hay que ir a un lugar externo Ya sea a un mall, un shopping O a un parque, en el caso donde estamos yendo ahora Que vamos a recargar las baterías Otro inconveniente que tiene es su autonomía Aproximadamente 50 millas de autonomía Con todos los elementos prendidos Con aire acondicionado, con todo lo que consume batería Por otra parte, si el auto es obviamente muy tecnológico Es muy moderno Y es básico práctico Porque como pueden ver tiene un tablero muy sencillo Donde nos dice la velocidad que vamos Y después en el centro hay una pantalla digital Un volante también muy moderno Y una pantalla totalmente en touch En el centro Tapizado de cuero Unas butacas muy lindas Y tiene una particularidad Lo que es la parte del torpedo que le decimos nosotros Es de tela O un material similar a una tela Tiene dos modos de conducción Una forma eco Y una forma normal Miren lo que es la cámara de retroceso Está incorporada en el espejo retrovisor Al ser un auto tan cortito Tan corto de entre ejes Que hay que acostumbrarse a manejarlo Porque su giro, su radio de giro Es muy grande O sea, casi podemos dar vuelta en la misma calle Obviamente al ser tan pequeño Y tiene muy buena dirección Es muy fácil manejar Es muy ágil Responde muy bien A todo lo que le ordenamos La verdad que para una gran ciudad Para el micro centro Lo que es las urbes actuales Es ideal Lo estacionas en cualquier lado Y obviamente Tiene toda la tecnología De un auto De primer nivel Lo que hay que sí destacar Que no es un auto barato Bueno, acabamos de llegar A la estación de carga Aquí es donde tenemos que venir A enchufar nuestro vehículo Y aquí se desbloquea A ver si se abrió Sí Se desbloqueó Se abre la tapa esta Se viene al cargador Aquí en este parque Es público Y se carga gratuitamente Como pueden ver Acá ya indica que está cargando Y miren lo que es el tamaño Miren el espacio que ocupa La verdad Es muy divertido Como ustedes saben Ya habrán visto Yo tengo una familia Que se compone De mi señora Y tres niños Bueno, imagínense Guardando Cosas aquí dentro De este maletero Acá tenemos El cargador Por si tenemos que cargarlo En la casa Este ha sido El Smart Eléctrico 2018